¡Suscríbete! Ya decía yo que no tenías buen aspecto. Probablemente esté haciendo el tonto, pero pensándolo bien, ¿por qué no? La vida es corta. No puedo criticar su carácter, principalmente porque no parece que lo tenga. Desaparece y no quiero volver a verte. ¿Nunca? Nunca. ¿Disfruta usted siendo malo? Siempre me anima. ¿Cómo estoy con este gorro? Como un viejo convicto. ¿No nos va a dar detalles más picantes? No sé a qué se refiere. No. 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 No.